Está también con nosotros Vía Zoom, la defensora del pueblo, Nadia Cruz. Gracias, Nadia. Me imagino que ya está organizando todo para decir, aquí está lo que hice, aquí está mi trabajo. Está llegando a sus últimos días, semanas, no sé, Nadia, y me imagino que ya está organizando todo. Se cierra un ciclo, defensora. Muy buenos días, querida Claudia. Un abrazo fraternal, virtual, te hago llegar. Lo propio a la hermana Lucía Sauma y un abrazo en fraternidad también de reconocimiento a María Pariqui y a través de ella a una organización que ya lleva muchos años de lucha, mucha resistencia también, como es nuestra legendaria Fenatrao. Sí, estamos disfrutando el trabajo que comprenden los derechos humanos con sus altibajos, con las presiones, con las alegrías que siempre han representado para una defensora de derechos humanos. El interinato se va terminando, preparada para los nuevos retos que se van a afrontar y con la tranquilidad de haber hecho todo lo que se pudo en los contextos que nos tocó asumir este interinato y, bueno, también con mucha perspectiva hacia adelante. Así es. Usted no se postuló a usted, le cayó por estos azares la defensoría del pueblo porque trabajando ahí a usted le tocó asumir, si me permite la expresión, por sucesión, le tocó asumir esas funciones y se queda hasta el momento en el que haya una persona, hombre o mujer, un defensor o defensora en este lugar. Sin embargo, creo que el azar la ha puesto ahí seguramente porque no hay azar. Nadia seguramente estaba marcado en su vida este tiempo con todas las dificultades. Yo le confieso que en algún momento en la calle alguien decía, Nadia, pero es que ella responde al más. Y yo dije, yo la defiendo, yo la defiendo no porque la conozca, la defiendo porque conozco el informe, el informe del trabajo que ha hecho, el informe que ha logrado después de los hechos tan dolorosos para el país y en ese sentido yo la defiendo y de antemano ya espero que tenga un lindo camino. Bueno, lo bueno, la buena noticia de estos momentos tan duros, Nadia Cruz, es que luego una se hace más fuerte, ¿no? Y espero que esa fortaleza le sirva para lo que usted tenga que enfrentar posteriormente. Ha sido una dura pero enriquecedora lección para usted. Nadia, antes de hablar de las trabajadoras del hogar, quiero poner, lo debe tener sobre su mesa, pero poner el acento en estos casos de abusos a sobre todo niñas, niños y sobre todo niñas en los colegios. La semana pasada he visto en la televisión a un padre desesperado en la puerta de un colegio contando la historia de su niña. Una niña que estando en el colegio ha sido arrinconada en un baño y en el baño la han abusado, le han bajado el pantalón, le han tapado la boca, la han pegado dentro del baño de un colegio, los propios estudiantes. Ahí yo veía al padre frente a puertas cerradas. No es esa niña únicamente, es ese conjunto de niños que cotidianamente son abusados. Lo sabe acá Lucía que más de una columna, más de un porcentaje importante de sus columnas ha dedicado a la niñez. Antes de que usted cierre la última página de su gestión, quiero poner sobre la mesa el abuso a niñas, sobre todo y niños, algunos niños también. Nadia. Claro que sí. Bueno, durante este interinato que va cerrándose, cerrándose, nos ha tocado virar en la mirada de la propia defensoría del pueblo este tipo de casos. La situación del embarazo adolescente en Bolivia no es menos que vergonzosa, vergonzosa para el Estado. 109 embarazos adolescentes que implican los casos más graves de otros, de otra cifra mucho mayor, mucho mayor, que son los casos de abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes. Casos que además la mayoría carecen o se ven observados por la poca diligencia del Estado en su atención. Y nos referimos no solamente al ámbito de investigación criminal para obtener una sanción o un procesamiento hacia quienes fueran los responsables, sino particularmente también a esa víctima que se la sitúa, igual con un enfoque adultocentrista, con un enfoque machista, con un enfoque de objetivización, se la sitúa como simple prueba de un hecho tan aberrante como es el abuso, como es la violación hacia niñas, niños y adolescentes. Así es, Nadia. El caso que tú señalas, pero además, además nos revela cómo se hace escarnio a veces de la imagen. No es suficiente con que una niña, un niño o adolescente haya tenido que pasar, o sea, ella tenga que ser la prueba del fracaso de la prevención de violencia sexual en Bolivia, sino que además luego se le expone hacia todos. O sea, ya se le ha quitado todo, se le ha afectado un proyecto de vida, pero además de eso, se le genera un dedo acusador de morbo por parte de la población. Y de los medios de comunicación también. Porque si un buen porcentaje sentiremos mucho dolor, otros simplemente quieren conocer la historia. Entonces, hay muchas falencias, querida Claudia. Esta tiene que ser todavía una temática que se va a atender desde la Defensoría del Pueblo. El quinquenio que hemos preparado, la planificación del quinquenio, está poniendo como ejes centrales dentro de la propia Defensoría del Pueblo, niñas, niños y adolescentes y mujeres, la situación de violencia, pero especialmente la violencia sexual. Gracias, Nadia. Quería ponerlo sobre la mesa. Lucía, que ha dedicado tantas columnas a este tema, quisiera también una línea antes de hablar de las trabajadoras del hogar y su lucha. Sí, es increíble lo que pasa con la niñez, Claudia, y con los abusos que están sucediendo, ¿no? El infanticidio se ha convertido en una cotidianidad lastimosamente. Todavía persiste esa idea de que castigar es igual que educar, ¿no? Es un signo de educación. Y, sinceramente, estas son las cosas que hay que cambiar. Quiere decir que tenemos que cambiar el comportamiento humano, ¿no? Los valores en los que estamos fundando la sociedad. Es difícil. Y es un trabajo largo, muy largo, donde tienen que ver todas las autoridades, donde tiene que ver la sociedad en su conjunto, todas las instituciones. Ya estamos viendo cómo sucede con el tema de violencia, pero ya sabemos también que no son temas privados, son temas públicos. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a las trabajadoras del hogar, que es el tema que nos ha reunido acá a las cuatro. Tengo que comenzar con un dato triste, y es que después de haber celebrado un derecho para las trabajadoras del hogar, que es el derecho a la salud, el poder tener derecho a la atención médica, lo hemos celebrado con bombos y platillos. Hoy ni bombos ni platillos, porque de todas las trabajadoras que existen hoy en el país, apenas 16, ustedes me dirán si estoy correcta en el dato, 16 trabajadoras tienen acceso a la salud. Ahí está nuestra nota en la razón. Tras cinco meses, solo 16 trabajadoras del hogar fueron aseguradas. De un número total, ¿me ayuda, por favor, María? ¿Cuántas trabajadoras hay aproximadamente en el país, registradas por lo menos? Sobre las trabajadoras del hogar, no son más de 95 mil compañeras que son trabajadoras del hogar en todo Bolivia. 95 mil nos dice, y solo 16 han accedido a la salud. Entonces, es una cifra, es un porcentaje mínimo. No es el único problema de las trabajadoras del hogar. ¿Cuál es la perspectiva de Lucía respecto de un país que siempre ha discriminado? Ha discriminado, por supuesto, a las mujeres, ha discriminado a la población del campo, hay una discriminación y abuso también de mujeres jovencitas, y cuando una lleva todas las cargas, venir del campo, ser joven, ser mujer, no tener dinero y no tener otra opción más que decir sí a cualquier condición de trabajo, es muy complicado. Lucia. Sí. Claudia, han sido 18 años de trabajo de las trabajadoras a salida del hogar, con sus organizaciones, con su organización, FENATRAO, que han estado luchando por tener este seguro de salud. El seguro de salud no es algo aparte o, digamos, extra, ¿no? Es parte de toda la conquista de sus derechos y viene, digamos, como casado con la aprobación del convenio 189, por el cual el trabajo de las asalariadas del hogar se reconoce como trabajo. A partir de ese momento es que se comienza a regular el trabajo del hogar, el trabajo asalariado del hogar, porque al final todas las mujeres principalmente somos trabajadoras del hogar. ¿Y no es reconocido esto? ¿No es reconocido...? No. A pesar de que tenemos en la Constitución Política del Estado un capítulo que dice que todo trabajo del hogar debe ser reconocido en las cuentas públicas. Pero bueno, el trabajo asalariado del hogar es reconocido a través de este convenio 189 de la OIT y a partir de ahí es que se comienza a regular. El que se ha aprobado este convenio el año pasado, casi a finales del año pasado, el que hayan tan pocas afiliadas creo que es parte del proceso, ¿no? Creo que es parte además del reto que tiene ahora la nueva directiva de la FENATRAO. tiene que enfrentarse al reto de tener más afiliadas, de conquistar a los empleadores para que afilien a sus trabajadoras del hogar, mostrándoles que hay muchísimas ventajas en la afiliación, en lugar de mostrar de la percepción que tenemos quienes empleamos a trabajadoras del hogar, pensando en que hay es un gasto más, ¿no? Todo lo contrario, todo lo contrario. Si una trabajadora del hogar se accidenta en la casa, que es muy frecuente, el seguro va a cubrir toda esta curación y no la persona que está empleando como es su deber. Sin embargo, Lucía, y le traslado la pregunta a María, en muchos casos son las propias personas que contratan los servicios de las trabajadoras del hogar que se niegan a dar este derecho. Y entonces llega la amenaza también de, no, si me vienen con seguro más, encima que ya doy empleo, te pago, te esto, te tal, ¿no? Aparecen como los grandes portadores de la generosidad, me imagino, esos diálogos, y encima seguro de salud, entonces mejor no. Si usted va a exigir un seguro de salud, vaya a buscar trabajo a otro lado. No es un invento mío, es lo que recurrentemente reciben como respuesta las trabajadoras del hogar. Entonces, es complicado esto que nos dice Lucía, convencer sobre todo en esa posición de dominación también, que existe en un hogar respecto de una trabajadora del hogar, ¿no? Sí, así es, como dice usted, no, porque la verdad las compañeras, la mayor parte de las compañeras principalmente no están ganando el salario mínimo, ¿no? Ese también es el primer problema, ¿no? Porque para poderse asegurar tiene que tener el salario mínimo. Y eso es también, detrás de eso, María, siento que hay una trampa, porque una trampa y una realidad, porque los empleadores ya no quieren pagar ese salario para evitar todas las obligaciones, pero al mismo tiempo, cada vez más las familias se han acostumbrado a no tener una trabajadora del hogar, ¿no? Sí. O cómo está la cosa. Sí, así es, como usted dice, ¿no? Porque la verdad, el seguro, como dice la compañera Lucía, es un beneficio para ambas partes, el empleador como para la trabajadora, ¿no? Ahora las compañeras ya, desde que ha salido el seguro de salud, han habido varias compañeras despedidas. Han habido compañeras despedidas, ahora ya están contratando a los empleadores por día. O por horas. Por horas, o dos veces a la semana, para no hacerla asegurar a la caja de salud. Ese es el problema que tenemos nosotros como trabajadoras del hogar, y como comité ejecutivo nosotros, y con la ayuda del Ministerio de Trabajo y todas las instituciones, vamos a seguir trabajando, ¿no?, luchando para que se cumpla este seguro y sean beneficiadas todas las compañeras trabajadoras del hogar. Porque la verdad, nosotros, como trabajadoras del hogar, es un trabajo muy sacrificado que tenemos en el hogar de los empleadores, en el hogar. Porque ahí nosotros estamos como mamá y papá, si tienen hijos los empleadores. Así es, así es. Defensora, me parece que acá podemos unir este mecanismo, esta situación que desata este derecho. Podemos unir con la situación de las mujeres, con la situación laboral de las mujeres. Hay mecanismos que disparan normas, leyes, pero una vez establecidas las leyes, resulta que en la vida real, a una por mujer, prefieren no contratar, ¿por qué? Porque no, y si se embaraza, tiene derecho a la licencia tal, a sus horas de lactancia, porque es mujer, no trabaja tantas horas, y en el caso de las trabajadoras del hogar, encima, seguro. Entonces, yo mejor me libero de este tema, contrato a un varón, o en el caso de las trabajadoras del hogar, no tengo el servicio tiempo completo, aunque lo necesite. ¿Termina siendo un boomerang o cómo lo ven en la Defensoría del Pueblo? ¿Y qué puede hacer la Defensoría del Pueblo para empujar este proceso que decía Lucía, está en su inicio, para que del inicio ya pasemos a algo que sea más justo para las trabajadoras del hogar o para las mujeres, con este ejemplo? Claro, Claudia, el panorama que tú planteas genera una complejidad en cuanto a las respuestas que evidentemente cuando se quedan en solamente la norma, llegan a ser infructuosas o no llegan a ser efectivas en el ejercicio de derechos. En el caso de las trabajadoras del hogar, si bien ellas cuentan con una norma de reconocimiento del trabajo del hogar anterior o preconstitucional, adicionalmente se cuenta con esta norma o este decreto que establece la posibilidad de generar un seguro social, cuando uno va a la realidad, además de los incentivos hacia los empleadores, además de los incentivos hacia la sociedad para el cumplimiento o el ejercicio, abrir las puertas para el ejercicio de derechos de las mujeres, nos encontramos con otras condicionantes que tampoco deben ser pérdidas de vista. Las condiciones económicas, la crisis sanitaria o la pandemia de COVID-19 ha generado una afectación, yo diría particularmente en las trabajadoras del hogar. Ella, la compañera María Sabe, más allá del seguro, ya en 2020 las trabajadoras se estaban quedando sin fuentes laborales, estaban siendo echadas a la calle en una situación de desprotección porque se estaban quedando sin techo, más allá de un seguro, sin techo, sin posibilidad de alimentación. Ya en 2021, cuando se pasan las olas más fuertes de la pandemia de COVID-19, nos encontramos ante una reactivación económica, pero que para muchos sectores todavía es muy lenta. Lo que acaba de señalar María, genera una complejidad respecto a cómo se puede estipular, cómo se puede visualizar un salario mínimo nacional cuando ya las condiciones de las trabajadoras del hogar ya no son ocho horas diarias, no es un contrato de trabajo mensual o por lo menos lo que señala el mismo decreto, por tres meses o mayor a tres meses. Eso está reconociéndonos, además de una regulación legal que deba ser acorde a la nueva constitución política del Estado, nueva entre comillas, pero que además esté en el contexto actual del trabajo que realizan y de la forma en cómo realizan las trabajadoras del hogar, se hace necesario y se hace urgente. Yo creo que no solamente pasa por un tema de incentivos, pasa también porque en ese momento la realidad nos está planteando una complejidad que ni la ley 2450, ni el decreto supremo que establece el seguro social de corto plazo para las trabajadoras del hogar lo está alcanzando. Ahora, en un ámbito más grande como tú señalabas Claudia, lo mismo pasa en las tantísimas normas que tenemos de protección de las mujeres cuando por ejemplo se señala que las mujeres tenemos igual salario que los hombres, tenemos las mismas cantidades de trabajo que deben tener los hombres, pero que en la realidad no se comprende que muchas de nosotras tenemos que estar al cuidado de las familias y como decía Sauma, pese a que eso está bien conocido, en la realidad no ocurre así. Son las mujeres las que además tenemos que cargar con esa parte o ese espacio privado, esas cargas dentro del espacio privado como condicionante en muchos casos para poder ejercer dentro del espacio público. Entonces, también faltan todavía estos canales de la realidad respecto a ese deber ser que nos está planteando la norma. ¿Qué puede hacer ahí la Defensoría del Pueblo? Continuar incentivando procesos de promoción de derechos en el marco de nuestras competencias, por supuesto. Generar los impulsos necesarios para que las instancias competentes donde la Defensoría o su alcance competencial no le alcanza, puedan intervenir, por ejemplo, a las inspectorías de trabajo. Yo le aseguro a María que si nosotros le hacemos la consulta al Ministerio de Trabajo, a las inspectorías, sobre cuántas inspecciones o sobre cuántas denuncias contra empleadores han atendido solamente durante la gestión 2022, son mínimas. Son mínimas. No solamente porque muchas veces las trabajadoras del hogar tienen temor a realizar la denuncia, sino porque la forma, no hay tampoco protocolos específicos para que estas instancias puedan intervenir. Claro. En el caso de la... Porque no me imagino, Defensora, no me imagino, sí me imagino acá, y de hecho hemos tenido inspección del Ministerio de Trabajo. El Ministerio puede ir a cualquier empresa a hacer una inspección. Y aquí hay oficinas, hay una puerta, hay un guardia, pero no se van a meter a mi casa, ¿no es cierto?, para ver cómo estoy tratando a la persona que trabaja en mi casa. Y ahí está el demonio, porque en el detalle está pues el diablo, ¿no? No solamente son cosas visibles en términos de salario, horario, sino lo invisible, el maltrato, la mesa, la mirada, y todo eso obviamente afecta a una mujer que ya está en condiciones complicadas, porque cuando una accede ir a limpiar, a cocinar, a cuidar hijos que no son suyos, es que está en una situación económica complicada, ¿no? Insisto en esta situación tan distante entre quien contrata y la mujer, en muchos casos muy joven, que está siendo contratada, ¿no, Defensora? Totalmente de acuerdo contigo. Y tomando en cuenta que, si bien no vamos a recurrir a la inspección de que un inspector se meta a un domicilio privado, también la poca efectividad que tenemos en estas audiencias donde se convoca a los empleadores cuando las trabajadoras del hogar adquieren la fuerza y van y los denuncian. Sigue siendo voluntario, sigue siendo una invitación para que venga a arreglar lo que más o menos se ha vulnerado. Y lo mismo pasa con el decreto supremo que establece el seguro social de corto plazo para las trabajadoras del hogar. Ahora, si bien se establecen una suerte de sanciones, tiempos en los cuales los empleadores, las empleadoras deben acudir a hacer la filiación, de todas maneras, la filiación básicamente se funda en la declaración jurada voluntaria de la empleadora o del empleador. Entonces, ahí también tú ves una debilidad porque nadie o casi nadie quiere asumir una carga más allá de que esa posible o señalada carga implique la posibilidad de que más adelante esté de alguna forma protegido o resguardado. Entonces, queda todavía un trabajo pendiente. Yo considero que si bien la demanda de la FINATRAO tradicionalmente, desde hace muchos años que yo las conozco, siempre ha sido la filiación al seguro social de corto plazo, sí considero que es importante que la ley 2450 primero sea ajustada al texto constitucional vigente y a la realidad que nos está marcando esta época. Esta época siempre considerando como un centro la dignidad humana de las mujeres que están realizando trabajo de hogar. Nadia Cruz, defensora del pueblo, sabemos que usted tiene una agenda, tiene reunión, no abuso de su tiempo. Una última pregunta para usted y más que pregunta, trasladarle más bien el micrófono. ¿Qué les quisiera decir a las trabajadoras del hogar para que difundamos en nuestras redes, para que todas en lo posible puedan escuchar su mensaje? ¿Qué les puede decir a las trabajadoras del hogar de aquí en adelante? Gracias, Claudia. Primero le voy a decir a Piedra, Papel y Tinta que se sume a una campaña que estamos realizando entre la FINATRAO y la Defensoría del Pueblo justamente para sensibilizar e incentivar en las empleadoras y los empleadores para que puedan generar la filiación al seguro social de corto plazo. A mis hermanas FINATRAO, primero reconocer los larguísimos años de lucha, la formación que ellas han adquirido dentro de la federación y poder seguir impulsando brazo a brazo, codo a codo con la Defensoría del Pueblo, el reconocimiento de derechos, por supuesto que sigue siendo importante avanzar en el reconocimiento de derechos y también en el ejercicio de los derechos. La denuncia es muy importante y entre la FINATRAO y la Defensoría del Pueblo siempre le hemos reclamado a la instancia competente como es el Ministerio de Trabajo de generar mecanismos más reales, más efectivos. Hermanas, compañeras, tenemos que seguir impulsando aquello para generar un mecanismo de protección por la instancia, en este caso competente como es el Ministerio de Trabajo. Y bueno, es un gran número de las personas que ejercen el trabajo de hogar son mujeres y evidentemente las condiciones más allá de trabajo, las condiciones en las que nos encontramos, pues nos demandan también muchos más mecanismos o necesidades en cuanto a la protección, solamente por la condición de ser mujeres, por la forma en que muchas veces se desarrolla el trabajo en el hogar. Y en ese marco, a siempre respetar la dignidad humana, respetar nuestros derechos de integridad en todos los ámbitos. Y ante cualquier aviso, a cualquier vista de hechos de violencia, hechos de vulneración de nuestros derechos, poder acudir, no callar, ir denunciando. Ha habido mucho avance en los últimos años, hay que continuar en esa línea. Muchísimas gracias, querida Claudia. Un abrazo a Lucia Stauma y, por supuesto, a mi hermana María Pariqui. Gracias, defensoras. Espero hasta una próxima oportunidad antes de que deje sus actuales funciones y luego la tendremos en otra faceta de su vida. Gracias, Nadia Cruz. Nosotras seguimos. María, ¿cuáles son las principales demandas, sí o sí, que ustedes han pedido?